Una de las primeras patas es el atleta, el principal, es por el que trabajamos todos y también la dirigencia, porque sin la dirigencia no podríamos hacer eventos como este. También los jueces que están trabajando cada uno en el campo y llevando adelante este torneo. Pero en este caso, como bien lo anticipaba Leo, el premio es para el entrenador. Y si no hubiera entrenadores apasionados que le dan día a día amor, tiempo y pasión, seguramente no habría atletas como los que estamos viendo esta tarde acá. El premio al entrenador, esta vez el balón fiel de Coubertin, es para alguien que vive a más de 500 kilómetros de la Campeón Federal y sabemos todos lo difícil que es estar viviendo lejos de los centros de competencia. Alguien que viaja 120 kilómetros fin de semana por fin de semana buscando un torneo en la ciudad de Mar del Plata. El N. 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 Cochea es un joven entrenador, un conocedor del deporte y especialista fundamentalmente en velocidad. Mauro Cabrera, un amigo. Gracias por tu trabajo y merecido tu premio. María Peralta hace entrega del premio al entrenador, premio Farón Pierre de Coubertin. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Y lo faccio ahí? ¡Sin decide a venir! ¡Durito! ¡Vení color! ¡Vamos, Sire! Felicitaciones, Mauro, nuestro Secretario Técnico de la Federación Atlántica de la Provincia de Buenos Aires, que trabaja a donores, realizando esa tarea, conformando los equipos de atletismo que representan a la provincia en cada nacional y de cada categoría. Muchas gracias, Mauro. ¡Justi! ¡Susi! ¡Hola! Continúa la final de los 3.000 metros.